Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, mejor dicho, aparte de chicas, amas de casa Bueno, ante todo quería daros las gracias por la aceptación tan grande que tuvo el vídeo anterior de productos del hogar y todos los comentarios que me dejáis ya sea para ayudarme a mí y recomendarme cosas nuevas como entre vosotras que os recomendáis cosas, como bueno, en general todo me hace mucha ilusión este tipo de vídeos y la verdad es que a mí me ha servido de mucho os he dicho en vídeos anteriores que en estos vídeos de productos del hogar cada vez que subo un vídeo y me vais poniendo comentarios tengo una libretita al lado o un post-it y me voy apuntando productos y entonces bueno, luego cojo esa libretita o ese post-it y me voy a Mercadona con él y ya pues bueno, veo vuestras recomendaciones bueno, menudo lío, menudo lío con el tema de la vitrocerámica bueno, me recomendasteis mil millones de productos había gente que me decía que como el vitroclen nada, otra gente que no la verdad es que yo no me había fijado en muchos productos que compré no me había fijado realmente en que tenían que ser para mi vitrocerámica yo cada vez que veía vitrocerámica cogía un producto, pero claro, no es lo mismo de inducción que no lo sea entonces la mía no lo es, la mía es de las normalitas baratitas pero estoy en contado con ella y entonces todos los productos que compré que eran de inducción pues ya se los llevé a mi abuela que ya se los tiene así así que nada, al menos no tire los productos ni el dinero y bueno, a ver, recomendaciones recibí tantas y de tantos productos que he probado unos cuantos me queda uno por probar que es el Forgy, creo que lo pronuncio bien o Froggy o como se diga es uno así verde que mucha, mucha, mucha gente me lo recomendó y lo tengo pendiente de comprar pero mi madre utiliza uno que es este de aquí, el KH7 para vitrocerámica y la verdad es que, bueno, me fui un día a comer a su casa y cuando estaba yo, me encargué yo de limpiar toda la cocina y le dije a mi mamá, digo, cada vez que tengo que limpiar la vitro utilizo un producto diferente, aún no sé 100% cuál va a ir mejor y me dijo, este, y entonces cogió este y me enseñó cómo lo hacía ella y he hecho, nada, 3 o 4 pumps encima de la vitrocerámica y con un, con la típica esponja para lavar los platos que tiene lo verdecito un poquito más duro pero que no rasca mucho el típico frigaplato, salva uñas pues le daba muy suavecito repartiendo todo el producto muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito que no rayara la vitro, evidentemente y luego me dice, ahora te vas a hacer otras cosas tú deja actuar todo el tiempo este producto ahí total, que acabé de limpiar toda la cocina el producto casi había desaparecido pero el producto que quedaba, que la espuma que hace es blanco se había quedado marrón, o sea, está absorbiendo la grasa y luego me dice, coges ahora una valleta limpia la enjuagas bien, la secas la pasas por encima, retiras todo el producto y por último, un papel de cocina y la secas quedó la vitro fantásticamente bien también que me fui directa a comprar este producto llegué a casa, bueno, hicimos la cena y después de cenar lo hice yo con la mía y me quedó fantásticamente bien pero perfecta yo no sé si vuestras vitros lo hacen pero la mía tiene un... no sé algo le pasa que cuando... depende de qué producto cae aunque sea agua, cuando estoy cocinando si cae aceite, agua a veces se me quedaban manchas en la vitro a pesar de que estaba limpia era como que quedara allí la mancha perpetua tú tocabas y no tocabas nada de suciedad pero de lejos el brillo, digamos, de la vitrocerámica se veía y me daba muchísima rabia pero es que no había manera de quitarlo en cambio con este producto me lo quita todo así que os lo recomiendo a todas yo lo tengo ya casi entero porque esto se tarda mucho en gastar pero cuando lo finalice compraré el froggy porque ya... o froggy o como se diga porque ya me creasteis ansia viva también de probar ese producto de todas las recomendaciones que tuve así que nada, yo os recomiendo este que funciona muy bien pero bueno, gracias por vuestras recomendaciones que lo probaré también luego paso a otro producto que bueno, muchísima gente también me lo recomendó yo no sé, ahora no recuerdo si en los vídeos anteriores os enseñe algún producto de suelo ahora no lo recuerdo pero mucha mucha gente me recomendó que comprara este de Mercadona bueno, evidentemente de Mercadona el flor de cerezo y bueno bueno, ya veis que lo gasté un par de veces y a mí no me ha acabado de gustar la gente que me escribió me escribía maravilla me decía ya verás que olor más bueno sobre todo por el olor y a mí no me acaba de gustar la verdad primero que casi no noto el olor aquí si en la botella es huele fantásticamente bien a cereza me encanta el olor que tiene en el bote pero una vez lo eché y yo soy de echar pues yo que sé a lo mejor todo esto en una primera vez y todo esto en una segunda o sea que hay dos lo he echado dos veces que no soy de echar una gotita y ya está pero no noto nada ya os digo igual que cuando utilizo el de pino el de toda la vida lo voy fregando ya huele a limpio a pino a verde a frescor que me encanta con este no noté nada no me acaba de gustar entonces he comprado el de pino otra vez y esto me lo estoy reservando cuando no me gusta mucho un producto lo que hago es guardarlo en un cajón bueno en un cajón en una despensa lo guardo al final de la despensa y cuando siempre alguna vez me despisto y no he comprado y me quedo sin pues bueno entonces tiro de estos productos que no me gustan para intentar acabarlos mucho pero bueno lo acabaré y a lo mejor si cambio de idea como he hecho con lo de la vitro en los próximos videos bueno en videos anteriores os hablé de las toallitas limpiamuebles que yo era vamos era no y soy una fan incondicional me sacan de muchos apuros y muchas de vosotras me dijisteis que bueno había gente que me decía que no que era una guarrada limpiarlo con con las toallitas otras me decíais que sí que iba muy bien evidentemente no es para hacer una limpieza a fondo pero sí que te quita de un momento de apuro o yo que sé cuando estáis cenando que la mesa está limpia pero necesita un poquito de retoque pues a mí me va muy bien la mesita del comedor me refiero no de la cocina pero bueno a mí yo a mí me gustan mucho esas toallitas no para hacer ya os digo limpiezas a fondo pero sí para para puros y me recomendaron para los muebles hubo una chica que me recomendó estas de cuero para los muebles no perdón para el sofá y bueno me dijo que sí que era fantásticas que ella tenía creo recordar que me dijo que tenía un sofá de cuero blanco que madre mía supongo que no tendrá niños porque si no no sé cómo se las apaña el mío es negro completamente porque yo tengo un niño mayor y bueno pues eso que para limpiarlo iba muy bien así que las compré ya las probé al día siguiente me puse le di todo bien al sofá porque al ser negro es que se ve el polvo muchísimo bueno a la mínima de que llevas algo de crema en las piernas se queda ahí la marca es un horror pero bueno muy bonito a mí me gusta mucho bueno es este no sé si lo podréis ver pero es un chef loins de estos bueno la cuestión es que lo limpie y me gustó mucho el resultado no he notado que la piel haya variado su textura no he notado que haya quedado diferente color que eso me daba mucho miedo no sé estos productos a veces pueden ser agresivos más con piel o bueno no es piel eh pero me entendéis total que es fantástico que me ha gustado mucho y ya os digo a lo mejor yo hago la limpieza a fondo con el con el aspirador limpio bien todos los rinconcitos y demás y luego cuando ya pongo todos los cojines digamos del sofá los limpio todos con esto y la verdad es que me está quedando un sofá perfecto cada vez que lo hago así que bueno seguramente seguiré comprándolas y si me pasara como llevo 15 días únicamente utilizándolos y evidentemente no limpio cada día el sofá que lo hago el fin de semana si veo alguna diferencia o que afecta algo a la piel sintética esta pues ya os avisare luego otro producto que si no es nuevo llevo muchos muchos años utilizando y me encanta también recomendación de mi mami es el quitamanchas de KH7 que también lo compro en mercadona este quitamanchas es fantástico de verdad yo era muy obsesionada de comprar el caliaxia action siempre lo compraba el rosa el blanco para todo y si tenía una mancha le echaba por encima hacía como lo dicen en la tele aplicando un poquito y luego pasándole por encima pero como este ninguno sobre todo cuando manchamos a lo mejor alguna braguita de sangre o alguna sabanita la sangre yo no sé vosotras pero yo no sabía ningún truco para sacar y es horroroso, horroroso sacar sangre porque es que bueno de hecho yo nunca he podido sacar una mancha de sangre si no fuera con esto esto es maravilloso o tengo por ejemplo al lado del friega platos yo tengo la ventana de la cocina y tengo pues una cortinita la típica que hace así vale que hace así como un tipo princesa toda blanca ¿no? es blanca y está al lado del friega platos y cuando cocinamos sacamos la basura y la ponemos muy cerca hay cierta persona en mi casa que intenta jugar a baloncesto con esa basura y cuando tira la comida o tira lo que sea pues mancha la cortina y me di una rabia el otro día que vi unos manchurrones horrorosos que bueno lo que hice fue en lugar de lavar toda la cortina que es un engorro porque es muy alta y demás eche durante una hora este producto de aquí en todas las manchitas y luego como tengo el fregadero al lado quité los colgadores que tengo lo arrimeé al fregadero y con un poquito de jabón y un cepillito lo fui lavando me quedó perfecta pero perfecta que parece que la he lavado entera la dejé tendida mismo o sea puesta mismo la dejé bien abierta para que se secara toda y me ha quedado pero maravillosamente bien es que yo misma me quedé sorprendida este producto ya os digo cualquier mancha así más difícil o vino o sangre o lo que sea le echéis en la mancha por delante y por detrás de la tela que cubra bien todo el tejido lo dejáis en vueltecito en algún sitio una o dos horas y luego lo metéis a la lavadora y os juro que no sale nada absolutamente ninguna mancha así que os lo recomiendo yo sé que Mercadona tiene su marca de bosque verde de este producto no la he probado quizá la pruebe es que me da un poco de miedo porque me da la sensación de que esto es tan maravilloso que cuando una cosa me funciona tan tan bien me cuesta mucho cambiar pero bueno seguramente la probaré porque oye a lo mejor son dos euros de diferencia y dos euros, dos euros, dos euros se van notando así que nada pero que si lo queréis comprar os lo recomiendo 100% y si vosotras tenéis la marca blanca de Mercadona pues os agradecería que me dijerais más o menos que os parece si quitar las manchas bien o no para comprarlo o no así que nada otro producto fantástico luego paso a otro producto que prácticamente me salvó mi estado de nervios yo sé que hay una cosa en la casa que odio a muerte es limpiar los cristales no porque el hecho de ponerme a hacer ese trabajo porque no cuesta tanto ¿no? limpiar cristales no es difícil no es como limpiar un horno o limpiar depende de cosas de la cocina que es más engorroso pero lo que me ponía más, más, más nerviosa de limpiar los cristales era utilizar el limpiar cristales que fuera que he probado todos pero todos, absolutamente todos y luego yo lo que hacía es con un... bueno lo he probado con papel de periódico que dicen que va muy bien pero a mi me da un poco de asco porque si ya coges un periódico ya te quedan las manos un poco con tinta del periódico o te quedan sucias porque no sé si lo habéis hecho pero cogéis un periódico lo manoseáis un poquito y os laváis las manos y sale oscuro, sale sucia bueno pues con eso lo descarto aunque por muy bien que quede no me gusta porque me da la sensación que traspaso mierda y luego lo hacía con papel de cocina absorbente pero siempre quedan mijitas, siempre quedan pelitos pequeños de polvo sobre todo yo tengo unas cristaleras enormes que no es de cristal de ese moderno que tienen los cuadritos por en medio y simplemente limpias un cristal no, no, los míos son cuadraditos así entonces las esquinitas de esos cuadrados me pongo histérica me han dicho... mi abuela tiene una limpiadora en casa y siempre me fijé el otro día que iba como si fuera una maquilladora llevaba todo un cinturón con un montón de pincelitos y llevaba varios cepillos de dientes de diferentes maneras y yo le pregunté, digo, ¿para qué tienes eso? y dice, para todas las esquinitas que no llegues y la verdad es que el otro día los limpié, lo probé y va bastante bien pero para limpiar esas esquinillas tan odiosas de los cristales y más cristales que mis cristales son una cosita así y tengo todo un ventanal de dos metros con cristalitos así, imaginaros la cuestión es que compré esta valleta esperar que la tengo cerrada a mi manera esta valleta microfibra esta es de otra marca, ¿vale? de otro supermercado pero, vamos, que la tenéis igual en Mercadona y es esta de aquí esa sin naranja y va fantásticamente bien porque absorbe absolutamente toda la... los pelitos estos de suciedad bueno, no suciedad, es polvo, es únicamente polvo pero, al menos cuando lo miras desde la calle porque está en el exterior y lo ves, parece suciedad o parece pelitos, pero es que es polvo únicamente y se ve muchísimo bueno, pues a mí esta valleta me ha ido fantásticamente bien lo absorbe todo, absorbe todos esos pelitos y realmente limpia muy bien el cristal así que ahora es una maravilla ya os digo, es valleta de microfibra ¿vale? en el Mercadona lo tenéis y vale un euro aproximadamente o sea, está súper súper bien bueno, y por último finalizo con un producto también de lavadora hace poco os enseñe las bolsitas de lavanda de un gel especial que tienen ellos y bueno, si Mercadona tiene una cosa con mucha variedad son los suavizantes y yo mi preferido es este, el de Spa la cantidad, 80 lavados, me parece fantástica yo no sé si tendré para 65-70 soy un poco basta echando suavizante pero me encanta que la ropa huela bien y este producto la verdad es que me ha gustado muchísimo hay el de talco, que es rosita hay el floral, que también me gusta mucho el floral hay el de jazmín, que es de color lila si no recuerdo mal hay varios olores y la verdad es que todos me gustan no hay ninguno que no me desagrade pero como favorito me encanta este es que huele, huele a spa pero a spa pero con el típico floral azul de toda la vida que es el que más me gusta a mí pero mezclado tiene un toque como especial y la verdad es que yo he probado bueno, soy también experta en probar suavizantes para la ropa, es un producto que me encanta comprar del hogar y siempre tengo, bueno siempre voy variando y he probado muchas marcas, muchos olores y la verdad es que los de bosque verde de mercadona no tienen nada que envidiar a los más caros de marcas caras además hay productos en el mercado de este tipo que cuando saco la ropa de la lavadora casi no huelo y en cambio estos tienen un perfume que se adhieren a la ropa muchísimo y bueno, es que es fantástico de verdad me encanta así que quien no haya probado el de spa que haya probado los otros o siempre se ha quedado en uno fijo les recomiendo 100% que compre este porque es fantástico de verdad no os va a decepcionar si os gusta ese olor a limpio es prácticamente olor a limpio no a spa es fantástico de este producto así que nada bueno chicas pues por este mes ya está no sé si el mes que viene me dará tiempo en agosto de... porque seguramente no haré compras que bueno aún no sé si tengo vacaciones o no estoy hecha un lío si me quedo en Barcelona en casa pues nada haré compras como cada mes para sobrevivir y os enseñaré más productos pero bueno no sé en agosto si va a haber vídeo o no en septiembre seguro en septiembre ya sea que me haya ido de vacaciones o no en septiembre de hecho si me voy de vacaciones normalmente desde casa mi suegra hago una compra online y la programo para el día que llegamos que me llegue todo y bueno compraré nuevos productos y ya os enseñaré de hecho estoy probando tres productos nuevos pero no os los he podido enseñar aún porque los quiero probar más para hablaros 100% de ellos hay un producto que quiero comprar nuevo que es es para poner blanquitas sabéis las juntas del cuarto de baño de las baldosas pues para ponerlo bien blanquito porque de tanta ducha pues a veces se pone como amarronado y a mi me encanta tener las juntas blanquitas blanquitas y en septiembre me toca muchas cosas hacer en casa primero por si nos vamos en agosto vamos a estar 15 días sin tocar la casa y el polvo se recrea solo parece que vivan mis paredes únicamente pero bueno que lo típico que vuelves de vacaciones y hay que hacer una limpieza a fondo de toda la casa pero en el mes de septiembre pues quiero hacer muchas novedades en casa por ejemplo veis que esa pared del fondo donde está la televisión y demás no hay nada quiero poner estanterías quiero comprar marcos nuevos quiero decorar y poner la casa bien bonita y bien limpia porque en octubre llega la boda entonces en octubre va a venir aquí todo dios y quiero tener la casa pues en condiciones así que nada si alguien ha probado esto de unir las juntas y poner las blanquitas de mercadona cogí el producto y lo estuve leyendo un poco y parece ser es como un betún de estos de zapatos y lo aplicas y bueno pues queda toda la raya súper fuerte ¿no? súper gorda pero luego lo dejas actuar dos horas y con creo recordar que decía que con una valleta lo tienes que así rascar un poquito limpiar bien y va saltando todo lo que esté en la baldosa y se queda únicamente la junta no sé que tal será ese producto pero lo quiero hacer en mi ducha tengo dos rayitas negras pero yo ya cada vez que me ducho las miro pero bueno si alguien lo ha comprado pues le agradecería que me dijera más o menos si funciona bien porque creo que es muy económico y bueno pues nada a todas esas amas de casa que me siguen por este tipo de vídeos por si no nos vemos en agosto os deseo un feliz feliz verano que vaya todo muy bien y nada no limpies mucho que en agosto hace mucho calor ya llegará el septiembre y nos pondremos todo en marcha un besito muy grande y nos vemos si queréis en el próximo chao